Quiero expresar, a nombre mío y de todos los colombianos, nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas del accidente aéreo ocurrido anoche en cercanías del aeropuerto de Río Negro, en Antioquia. Anoche, pasadas las 10 pm, al tener conocimiento del accidente, le solicité a Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a los cuerpos de socorro y a Alfredo Bocanegra, director de la Aéreo Civil, que se trasladaran inmediatamente al lugar de los hechos. Ahí se estableció un puesto de mando unificado para coordinar todas las acciones necesarias con el fin de dar prioridad a la búsqueda y rescate de los sobrevivientes. Esta labor permitió rescatar con vida a seis personas. Están siendo atendidas en el hospital. Tengo entendido que dos de ellas están graves. La Aeronáutica Civil trasladó a sus más experimentados peritos al lugar del accidente. Se estableció comunicación permanente con las autoridades aeronáuticas bolivianas para coordinar con ellos la investigación. Y a esta hora, en este momento, avanza esa investigación sobre las circunstancias exactas y posibles causas de esta triste tragedia. Le he pedido al director del Aéreo Civil que me mantenga informado, que me mantenga al tanto de los resultados de la investigación y de las labores de rescate. Me comuniqué esta mañana con el presidente Temer para expresarle personalmente mis condolencias al pueblo de Brasil y ofrecer toda nuestra cooperación en estos difíciles momentos. Quiero reiterar, a nombre de los colombianos, nuestra voz de aliento, nuestra voz de apoyo a los familiares directivos, a los seguidores del equipo chapecoense, a las familias de los periodistas, a los familiares de la tripulación y al fútbol de Brasil, todos afectados por esta tragedia que enluta a la región entera. Estaremos pendientes de la evolución de los hechos y mantenemos informado a la opinión pública. Muchas gracias.